Que la pibe motive Yo no sé lo que tú estabas buscando La gente quiere musica Que la pibe motive Pero es hora que te levantes y te actives La gente quiere musica Que la pibe motive Oye pedazo Esto lo dice La gente quiere musica Que la pibe motive Marcha de la cueva con el río Oye Siempre como quedase el glón Rompe una revolución Como revolúmen a tu extención Actívate, bote en acción Que la pibe tumors a disparle Que la fiesta aquí no se apare Que el cielo está la pizza del bar Don't eat no volver Or amigua ni Siempre como quedase el glón Rompe una revolución Suba el volúmen a tu extención Actívate, bote en acción Que la pista aquí no se apare Que la fiesta aquí no se apare Que el cielo está la pizza del bar Siento tu presencia, mi madre y mi cuerpo Tu fuego, mi luna, me quema por dentro Todo lo puedo sentir, mi espíritu Rino alto, rino, 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 rino Siento tu presencia, mi madre y mi cuerpo Tu fuego, mi luna, me quema por dentro Todo lo puedo sentir, mi espíritu Rino alto, rino, 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 rino Allí rino alto, rino, rino, rino E' te lo peso, mi luna, me quema por dentro Todo lo puedo sentir, mi pare y mi cuerpo Tu fuego, mi mouths y mi fija en Italia Concierta ti, no, 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 no Concierta ti, no, 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 ni Siento tu presencia, mi mamma por dentro Todo lo puedo sentir, mi madre y mi cuerpo Tu fuego, mi empoderne, te lo puedo sentir Es el otro positivo, mi cuerpo Tu fuego, mi cuerpo, me quema por dentro La gente quiere musica que la pibe mantiene 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 Espíritu en mí, renovando mi corazón Siento tu presencia, mi padre, mi cuerpo Tu fuego me nota, me quema, protecto No lo puedo sentir, espíritu en mí, renovando mi corazón A ver la gente no llora, para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Y ahora está la mujer, la grifo Voy a cantar si no fuera de la cima, esta noche me gusta Arriba, mire, mire, mire ¿Cómo dice? ¿Quién me vive? ¿Quién me vive? Espíritu ¿Quién me vive? Espíritu Y a su nombre ¿Quién me vive? Espíritu